Bien, acá tenemos una paleta de R6 y le vamos a fabricar el centro con una paleta original de FIA 600 Puede ser en un torno, pero también se puede hacer con una agujeridora o con una sierra Este diámetro interno es el mismo diámetro que en la paleta del Renault 6 Ahora vamos a adaptar el centro de la paleta original del FIA 600 en la reforma del R6 En estos tres agujeritos que están acá coinciden con este borde, así que lo vamos a cortar justo al ras ¡Gracias! 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 Ahí tenemos el primer corte hecho Mucha luz del sol Y ahora vamos a cortar esos nervios que son los que sostienen la paleta, la que le dan refuerzo a la paleta ¡Gracias! 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 ¡Se quebró! ¡Te vuelto al torno! 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 ¡Está igual! ¡Te vuelto al torno! ¡Es igual! Gracias por ver el video. Ahí quedó la paleta con la reforma hecha.